¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Fíjense que el día de hoy yo tenía planeado grabar yo tenía grabado yo tenía planeado grabar una una sesión de los avances de Dodge de hecho yo planeaba grabar cada 15 días pero bueno, vi que el cabello traía avances y dije bueno, pues vamos a grabar ahorita lo que lleva y creo que va bien pero al principio se me empezó a complicar con el caballo porque no se dejó montar luego luego lo tuve que trabajar y la verdad es que ya no quiero trabajar lo demás y no quiero grabar algo que el caballo no esté en condiciones para grabar entonces decidí tocar otro tema que es un tema que a mí me apasiona mucho me gusta mucho si ven ahí el caballo ya tantito toco y el caballo se hace para atrás ya le he estado trabajando un poquito a la ceja y el caballo es un caballo muy sensible pero regresando al tema ya Dodge, ya, 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 ya regresando al tema en días pasados de hecho subí un TikTok hablando de eso en días pasados una persona en un video que tengo que se llama no le llames moros a los tordillos que está en YouTube y del cual les voy a dejar el link aquí una persona de España me comentó que básicamente que decir moro estaba bien dicho y que no se me olvidara que ellos nos habían enseñado o sea que los españoles nos habían enseñado y que nos llevaban 1500 años de ventaja a lo que yo le respondí que no creía que 1500 años fueran acumulables en una sola persona y que no se le olvidara que la rienda charra fue considerada la mejor rienda del mundo durante muchas décadas esta respuesta no fue como para decir los mexicanos somos mejores o para menospreciar a los españoles creo que en todos lados hay grandes caballistas en todos lados hay grandes caballos no es una competencia ¿por qué? porque todos tenemos mucho que aportar hay grandes arrondeadores en todas partes grandes caballos en todas partes y de todos puedes aprender algo creer que tú tienes mucha ventaja o creer que todo lo sabes la verdad es que es un error en Argentina, en Estados Unidos, en España en México, en Guatemala en todos lados hay grandes caballistas y creer que tu país es el mejor o que los arrendadores de tu país o los caballos de tu país son los mejores a mí en lo particular y puedo estar equivocado se me hace un error pero bueno esto me llevó a querer desarrollar un poquito el tema de cómo fue todo el tema de la conquista la verdad es que les voy a platicar lo que yo sé tampoco soy un experto no soy experto no soy historiador puedo cometer errores en lo que les estoy diciendo y los errores que cometa que seguramente los voy a cometer déjenlo aquí en los comentarios pero bueno esta persona comenta que no se me olvide que todo lo aprendimos de los españoles y creo que realmente el caballo está muy inquieto porque es un potrillo entonces me disculpan pero le voy a tener que dar algunos circulitos para que el caballo se relaje ya que pues es un caballo nuevo y no está acostumbrado a estar tanto tiempo parado cuando los españoles permitieron bueno más bien cuando los españoles trajeron los caballos a México no se le permitía a los indios mexicanos montar a caballo se le llegó a permitir a los indios montar a caballo cuando las extensiones ganaderas cuando la cantidad de ganado que había en las haciendas ya era demasiado y no se daban abasto con los españoles y tampoco con los mestizos primero se le dejó montar a los españoles y después se le dejó montar a los mestizos cuando el número de cabezas de ganado lo superó por mucho fue que tomaron la decisión de dejar montar a los indios mexicanos pero con algunas condiciones una de las condiciones era que no podían utilizar ningún tipo de ajuar ni de vestimenta de la persona como vestimenta del caballo entonces desde ahí pues podemos notar que los mexicanos hicimos nuestra propia indumentaria tanto para el caballo como para como para nosotros mismos no se permitió utilizar frenos por eso se creó la falsa rienda la falsa rienda es como este bozal que traigo en este momento este caballo lo traigo de falsa este es un invento 100% mexicano entonces también por ese lado pues tampoco fue tampoco fue algo heredado por los españoles otro de los inventos más representativos de los mexicanos fue la soga la reata la reata es un invento 100% 100% mexicano otra cosa es que únicamente se dejaban montar mulas no se dejaban montar caballos se dejaban montar mulas y ustedes saben o bueno para los que no sepan la forma la manera de arrendar una mula es muy diferente a la manera de arrendar un caballo los españoles no se montaban en mulas se montaban únicamente en caballos entonces ahí está otra de las cuestiones yo creo que los mexicanos obviamente aprendimos viendo cómo le hacían los españoles pero realmente una instrucción como tal que se haya establecido por parte de los españoles a los mexicanos nunca existió después conforme pasaron los años se fue perfeccionando la indumentaria y se dio también el sombrero el sombrero que es como el que usamos hoy en día el anterior sombrero era un sombrero de chinaco el sombrero de chinaco era un sombrero plano ese sí era muy parecido al sombrero que se usaba en España pero por el tipo de clima por las condiciones en las que vivíamos en ese tiempo en la nueva España que hoy es México se le empezó a dar este chanfle a las alas para que el sombrero no perdiera no perdiera la forma la verdad es que la equitación mexicana es una equitación muy completa es una equitación única y fue desarrollada por nosotros los mexicanos obviamente tuvo influencia tuvo influencia de los españoles por supuesto que sí pero no podemos decir que que los españoles fueron nuestros maestros como tal porque en un principio se nos negó absolutamente cualquier tipo de derecho cualquier tipo de enseñanza y los indios mexicanos eran tratados como una verdadera porquería entonces pues las cosas que se ocupan tanto la montura como lo que se ocupa es creado completamente por mexicanos que obviamente como en todo nada nada es completamente auténtico todo tiene influencia todo tiene influencia de otros países la rienda si tú te fijas por ejemplo en no sé la rienda de los caballos criollos argentinos o la doma vaquera en España o no sé cualquier tipo de rienda pues es muy similar ¿por qué? porque el caballo tiene solamente ciertos comandos que puede practicar ¿y cuáles son esos comandos? los laterales la ceja ir hacia enfrente pararte de manos acostarte realmente todo es muy similar ¿por qué? porque el caballo no va a volar no porque cambies la rienda el caballo va a hacer algo totalmente fuera de lo que fuera de las posibilidades de un caballo entonces creo que lo que cambia obviamente si hay similitud si hay cosas diferentes el tipo de parada pero lo que cambia es el entrenamiento el método que se ocupa para que el caballo llegue a a cierto a cierto nivel o a desempeñar los ejercicios y también de qué forma el caballo va a desempeñar los ejercicios este video realmente no lo hago como por hate o por coraje contra los españoles de que nos conquistaron o de lo que sea realmente no porque en serio en serio que yo hay tantas personas que admiro en el mundo del caballo muchos españoles que admiro en el mundo del caballo que son grandes caballistas que son personas que tienen un trato hacia el caballo tan responsable tan bonito que criticarlo sería una verdadera tontería pero pues creo que está de más el querer sentir que tu rienda que tu modo de hacer las cosas es la única o es la mejor y ocupar de argumento que los años de experiencia pues creo que creo que no son acumulables ¿por qué? porque el mundo está completamente globalizado o sea una persona un mexicano se ve a Estados Unidos aprende de Reining se lo trae a México y lo aplica en México ya no es una rienda 100% charra 100% auténtica lo mismo pasa una persona de Reining se viene a México porque le gustan los lados así sentados en la pata se lo lleva a Estados Unidos ya no es una rienda totalmente americana un español viene a México aprende rienda charra un mexicano va a España aprende rienda doma vaquera un mexicano va a Argentina y aprende de los gauchos no sé todos aprendemos de todos y actualmente hay tanta comunicación hay tantos videos que todas las riendas somos una mezcla una mezcla de una mezcla de todos y lo que yo creo es que hay que agarrar lo que más nos convenga de cada una de esas riendas yo por ejemplo en el tema de la doma he aprendido mucho de de unas personas de apellido Scarpatti que no me acuerdo exactamente el nombre pero si ustedes lo buscan como Scarpatti van a ver que es una metodología muy específica muy particular ellos son argentinos y realmente son personas que admiro mucho admiro mucho su método a mí me ha servido mucho ese método creo que es un método muy pero muy 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 efectivo que te acorta el tiempo de la doma de un potrillo y se me hacen también a su modo grandes grandes caballistas de igual forma pues los americanos aprendieron de los indios que tenían mucha experiencia domando caballos mustangs todos somos una mezcla de todos y todos podemos aprender de todos actualmente hay muchísimos videos de los que podemos aprender yo he aprendido muchísimo de videos y al final del día cada persona va a ir tomando su propio método va a ir agarrando poquito de cada una de las disciplinas o de cada una de las de las formas en las que otras personas hacen las cosas y al final llegan a una metodología propia todos llegamos a una metodología propia y eso es lo que nos hace diferentes unos entrenadores de otros pero mi conclusión es que en México hay grandes caballistas muy admirables grandes personas de caballo en España hay grandes caballistas grandes personas de caballo grandes personas y de todo y en todos los demás países también entonces nunca hay que cerrarnos siempre hay que tratar de tener una una actitud de aprendizaje y no de superioridad espero que les haya servido esta esta es mi opinión eso es lo que yo creo me llamó mucho la atención el comentario y se me ocurrió ahorita que no pude grabar el video que tenía planeado se me ocurrió desarrollar este tema y me interesa mucho tu punto de vista tú qué opinas estás de acuerdo conmigo no estás de acuerdo conmigo cuál es tu punto de vista te lo en los comentarios no olvides darle like y suscribirte muchas gracias 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 gracias